Mi hijita, ¿a dónde vas? Voy a votar. Ay, hija, con la inseguridad que hay en la calle no se puede ni salir. Además, ¿a qué vas a votar? Que si hoy salgo a la calle sin miedo y voto, luego podremos salir tranquilas. Espérame, voy contigo. Participar es un valor único. Ahora me toca. ¿Y tú, tienes el valor o te vale? Fundación Televisa.